No te da ni nada más Es el amor, es el amor Lo que es escapar Es el dolor, es el dolor Lo que se acaba Es el amor, es el amor Lo que se acaba Es el dolor, es el dolor Lo que se abraza Es el amor, es el amor Lo que se acaba Es el dolor, es el dolor Lo que se abraza Es el dolor, es el dolor Lo que se acaba